Un total de 84 estudiantes de Enfermería Intercultural de Huracán, Recinto Las Minas, Ciuna y del Recinto Bluefields recibieron su cofia e insignia que los identifica como estudiantes listos para ingresar a hospitales y centros de salud a realizar sus prácticas hospitalarias en un acto realizado este pasado miércoles 24 de mayo de manera simultánea en ambos espacios de aprendizaje. Hemos venido formándolos desde la base comunitaria, hemos venido articulando el conocimiento tradicional con el conocimiento occidental, ellos han sido formados en valores en principio y eso les permitirá desempeñarse bien profesionalmente en el campo, en cualquier espacio que sean asignados. Entonces para nosotros es un momento de alegría, es un momento de orgullo, sobre todo porque ellos también se están insertando en todas las jornadas que se llevan a cabo desde el sistema de salud y eso también les permite involucrarse directamente con otros profesionales en el campo de la salud. En este sentido, autoridades regionales, municipales y del Ministerio de Salud expresaron que desde las gestiones del gobierno de Nicaragua en conjunto con las universidades se continúan formando hombres y mujeres que permitan la atención poblacional de manera oportuna y con calidad. En mi calidad de representante del gobierno estoy ahí para apoyarles en todo lo que se requiera para que puedan corronar su bandera con éxito y servir a su pueblo. Cuando vayan a hacer su trabajo, recuerden que los buenos hijos de Nicaragua, cuando cumplen una misión, la cumplen con inteligencia, con humildad y con disciplina. Ese es mi mensaje para ustedes hoy. Felicidades enormemente y que viva a cura caro y que viva las estudiantes de la carrera de enfermería y felicidades con confianza y con el síntico. Es importante la disciplina, el compromiso, el compromiso con nuestra carrera, el compromiso con el paciente y la familia del paciente. El compromiso con nuestra carrera, porque de la calidad de los recursos que tenemos nos permite que los que dependen de nosotros para tener salud, tengan la salud suficiente para seguir produciendo, para sacar adelante, para desarrollar nuestro territorio. En estos momentos nosotros hemos estado haciendo muchas coordinaciones con lo que es la Universidad Huracán, siempre muy atento, muy disponible lo que es los rectores que tenemos en esta universidad. Y eso significa que nosotros entre más trabajemos, más unidos, más coordinados, nos dan nuevas pautas para seguir trabajando en coordinación en conjunto con la universidad. Hoy le podemos decir también a Sandino, a Carlos, a Tomás, que aquí estamos, junto a Daniel, junto a Rosario, junto al Frente Sandinista para seguir cosechando estas victorias del pueblo con nuestras universidades. Hoy en Huracán, Universidad Comunitaria, este paso que han dado es un paso grande. Ahora viene la práctica, una práctica que llena de amor, de cariño, donde van a poner en práctica su juramentación, donde van a poner en práctica ese amor por la familia, ese amor por el prójimo. Para el estudiantado, este proceso de formación significa el adquirir un compromiso más de cerca con la población, pero también un logro para sus comunidades, pues sin duda alguna desarrollarán un papel fundamental en el sector de la salud. Ya es un nivel alto para nosotros, pues, y este día es un día muy, pues, muy lindo, pues, estoy feliz. Mi comunidad es difícil, pues, solo para llegar un enfermero, pues, porque como nosotros estamos lejos y como no hay educación así, por eso vine a luchar, pues, para algún día apoyar a mi pueblo, a mi familia, en todo lo que necesitan ellos. El recibir esa copia es muy importante porque estoy dando un paso más a lograr ser una enfermera profesional, pero sobre todo ayudar a los pacientes, ayudar a la población cuneña, que es lo que yo había querido hacer de mí. Un paso más en mi carrera, ya que tengo autoridad para entrar al hospital, hacer mis prácticas. La Costa Caribe, seguimos de fiesta, nuestra Nicaragua sigue de fiesta y nuestro sistema de salud, por supuesto, sigue de fiesta, porque con eso vamos a seguir avanzando por más victorias de salud y haciendo revolución desde la salud y desde la educación.